Ahí viene. Buenas noches, señores. Esto es lo que quiero que hagan para mí. Estos precios están muy bien, pero los quiero todavía más bajos. Regalados. Perfecto. Pero con este televisor, esta video va de regalo. A textil. Julio llegó a Carrefour. Vas a encontrar miles de ofertas increíbles. Justo. A trabajar. Vení a Carrefour y aprovechá todo lo que Julio regalado tiene para vos.